Oigan amigas y amigos muy buenas, nos han estado preguntando mucho, 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 mucho acerca de qué tal, cómo estamos pasando la cuarentena. Acá está Eva, pues miren, la estamos pasando lo mejor que podemos nosotros, los chimpayates, y hemos llegado a México y todo ha resultado muy apresurado. Vamos a seguir sacando los videos que nos faltan de El Salvador, unos poquitos de Guatemala y cómo fue nuestro ingreso de Guatemala a México. Fue un poco caótica toda esa entrada, apenas hasta el día de hoy nos estamos, yo creo, medio reponiendo de lo que nos pasó, porque todo acabó muy abrupto. Guatemala estaba a punto de cerrar sus fronteras, México no sabíamos, había una incertidumbre muy grande, y bueno, pues decidimos venirnos rápido, nos hemos instalado en el Caribe Mexicano. Este es un video como de adelanto, de actualidad, para que sepan dónde estamos, qué estamos haciendo. Estamos confinados el día de hoy. Llevamos más de una semana confinados. Llevamos más de una semana confinados, tratamos de respetar la cuarentena, aunque aquí en México no es obligatoria la cuarentena, estamos tratando de ser conscientes. Tanto así que estamos en el Caribe Mexicano, pero no hemos visto el Caribe. O sea, es que no me lo puedo ni creer, no hemos ido a ni una playa. Lo único que visitamos es una laguna muy famosa aquí en México, que se llama la laguna, me voy a bajar así para que va a entrar, que es la Laguna de Bacalar, la visitamos. Bueno, la visitamos porque estuvimos acampados ahí de pasada. Sin saber qué hacer, no manches. Sí, mientras buscábamos un departamento, así, la verdad es que fue todo muy precipitado, pero pues ya estamos acá. Ya llegamos, estamos acá, estamos bien. Para todos aquellos que nos preguntan cómo estamos pasando la cuarentena, la estamos pasando bien, en medida de lo que cabe. Y hoy, ya después de una semana de estar aquí encerrados, pues miren, se nos ha acabado el agua, se nos falta comida, tenemos que salir a recoger algunas cosas que nos vienen en DHL. Y vamos a ir a la ciudad, estamos muy cerca de la ciudad de Playa del Carmen, que también tiene una playa muy bonita. Digamos que es la ciudad grande que nos queda aquí, pero quiero mostrarles, y al mismo tiempo nosotros vamos a ir descubriendo, cómo está el centro de Playa del Carmen. Y vamos a ir a un supermercado, vamos a ver qué onda, porque como a mí me gusta toda esta onda de los supermercados, vamos a ver qué onda con el súper. Vamos a ver si se desabastó, si no, si está fácil, si nos encontramos algún retén policíaco en la carretera. Vamos a ver qué onda. O retén de salud, o no. Sí, porque aquí en México está todo todavía muy tranquilo. Nada es obligatorio, todos son recomendaciones, mucha gente está siguiendo las recomendaciones y están en casa. Así es. Nos dicen que en otros lugares de México no se siguen tanto, pero sea como sea, nos podemos mover. O sea, ya sé que a comprar se puede uno mover en muchas partes. Y como nuestro trabajo es online y él se la pasa editando videos y tiene mucho material todavía. Pues la verdad es que nosotros no nos sentimos encerrados. Esto es mucho más grande que la combi. Recuerden que vivíamos en 3 metros cuadrados, pues acá tenemos 45 metros cuadrados con balcón. Y ahora les voy a dar así un mini tour porque, bueno, aquí hay un desastre. O sea, para enseñarlo o no está para enseñarlo. Pero les voy a enseñar un poquito así nada más por fuera. Y nos vamos, pues les voy a mostrar todo lo que tenemos que comprar. Madre mía, todo lo que tenemos que comprar. Y les voy a enseñar el nuevo lugar que le gusta mucho a Nino, que se la pasa horas y horas ahí. Venga. Agua. Tenemos 3 bidones de agua. Tenemos que tirar basura porque aquí donde estamos no hay sistema de recogida de basura. Tenemos 2 grandes bolsas de basura. Y tenemos este gato precioso que le encanta este tapete. Se la pasa horas, horas y horas aquí en este tapete. Ahí está instalado el Nino. Ahí le ha gustado, le ha gustado mucho porque la vista que tiene es esta. Tenemos un lugar muy bonito. Estamos metidos prácticamente en la selva. Un lugar chulo, cerca de Playa del Carmen. Y aquí estamos pasando nuestro confinamiento. Entonces, hay otra cosa que sí les voy a enseñar porque estas sí se las voy a enseñar. Miren el collage que hizo Eva en el refrigerador. De todos los imanes que hemos ido juntando, algunos en el camino. Y otros que son imanes nuestros, de nuestra historia. O sea, miren qué bonito le quedó este collage a Eva. Ahí están estos imanes que en algún momento hicimos y vamos a volver a hacer en un futuro. Ahí está una foto. O sea, Eva, hemos tratado de empezarle a dar un poquito de identidad al lugar. Y esto es muy bonito. Esta foto para nosotros representa mucho. Ahí estamos los 5 con nuestra cookies a la mitad del viaje, digamoslo así. ¿Lista, Eva? Lista. Ok, a ver. Y así, así. ¿Y por qué usas cubrebocas? Cuéntame. Bueno, ¿quién no lo sabe a estas alturas? Coronavirus, coronavirus. Así es de que vamos. Hoy es 30. Hoy es lunes. Queda grande. Hoy es día lunes 30 de marzo. 30 de marzo. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo está Playa del Carmen? ¿Cómo está la Riviera Maya? ¿Cómo está la península de Yucatán aquí en México? ¡Apa! ¡Vamos! ¡Vámonos! Se ha convertido en un centro de carga de la cookies. Todo esto es basura. Tenemos que ir a tirar ahora todo esto. Prácticamente ahora la cookies está vacía. Creo que muy pocas veces la vamos a ver así. Y ahora vamos a tirar basura. Está sirviendo prácticamente como una pick-up para ir a hacer cosas. Así es de que vamos a aprovecharla. Vamos. Vamos a subir todo. Y nos vamos. Tiene una semana que no la echamos a andar. Así es de que vamos a ver si arranca. Porque cuando diera mucho tiempo parada le cuesta después de arrancar. Vamos a ver si arranca ahora. Venga. Una semana. Una semana. Estoy sonriendo. Está sonriendo. muy bien, se te ve muy bonita esa sonrisa los chicos de la gasolinera no van protegidos van de alguna manera no sé es lo que les decíamos, el grado de emergencia en la fase de emergencia aquí en México todavía no llega a ese punto porque había gente con cubrebocas, tampoco ni guantes, ni cubrebocas nada, o sea como si fuera un lunes cualquiera vaya entonces nosotros vamos a tomar nuestras precauciones porque no queremos contagiar a nadie, ni nos queremos nosotros contagiar, así es que vamos a tomar todas las precauciones posibles, Eva ya me puso me encanta porque acá en México se confunden y en vez de ponerle sanitizador le ponen satanizador ya me puso satanizador en las manos y eso lo vamos a hacer constantemente hasta que lleguemos a casa nosotros vivimos aquí en Playa del Carmen por un poquito más de un año o sea es una ciudad que conocemos y sabemos la cantidad de movimiento que puede llegar a tener se nota para hacer la hora que es yo diría que es un movimiento bastante normal porque a las 2 de la tarde la gente va a comer oigan, miren, hemos visto unas filononas en el banco en México lo que se está promoviendo mucho son prácticamente dos cosas quédate en casa y si llegas a salir le han llamado mantener una Susana distancia le han llamado así una super heroína que se ha creado aquí que se llama Susana y entonces hay que mantener Susana distancia que es de 2 metros es de 2 metros la Susana distancia entonces ahora mismo acabamos de pasar una fila de banco no la pude grabar y la gente está prácticamente una al lado del otro nadie está usando cubrebocas por supuesto que nadie está usando guantes hay menos movimiento hay menos movimiento o sea, sí esto normalmente es turista turistas por todas partes bans de turismo autobuses camiones llenos de trabajadores para arriba de trabajo eso no se ve ahora sin embargo la gente que está aquí que vive acá pues se desplaza con mucha normalidad es quincena y hay que ir a sacar el dinero del banco y pues fueron o sea y hacer fila y no se respeta la Susana ni la distancia yo he visto las fotos de España he visto las fotos de Argentina he visto las fotos de Bolivia he visto las fotos de Perú he visto las fotos de El Salvador he visto las fotos de Guatemala y esto no tiene nada que ver pero allá es obligatorio allá está prohibido salir vale si sales y no sales justificado pues te multan aquí no aquí pasa algo muy curioso que el gobierno no lo ha querido ser obligatorio pero ha recomendado hasta el cansancio y con una campaña muy intensa de quédate en casa quédate en casa quédate en casa aquí nadie se queda en casa nosotros hoy hemos tenido que salir tenemos casi ¿cuántos? 7 días 7 días de que no salíamos de casa necesitamos hacer la compra yo si preferiría ni salir se los digo así en serio yo este video preferiría no estar ni haciéndolo pero me gusta dejar documentar estas cosas para referencias a un futuro para más gente también voy a recoger un paquete que está aquí en el DHL me pongo mi disfraz y voy a recoger ay necesito mi identificación me pongo mi disfraz y vamos pues intenta abrir las puertas con el codo y voy a intentar abrir la puerta con el codo y vamos a ver cómo están ahí en el DHL venga vamos no abriste la puerta con el codo desinfectante por favor desinfectante vamos toma el sobre desinfectado miren esa es la mega comercial de aquí de Playa del Carmen de la avenida 30 y miren están todos los coches aparcados o sea el super debe de estar debe de estar lleno también normal y acá son puestos de tacos y esos sí están cerrados esos están cerrados y los negocios que están aquí alrededor también están cerrados hemos visto farmacias abiertas reparaciones abiertas supermercado abierto y las tiendas de ropa cerradas o sea tiene bastante sentido en esta esquina hay cuatro taxis o sea dos colectivos dos taxis o sea miren la cantidad de vehículos que se está moviendo ahora mismo ahora esta es una de las avenidas de las más importantes lo que es la avenida Constituyentes con esta que es la avenida Insurple con la 30 entonces es una avenida digamos es un cruce muy importante dentro de Playa del Carmen o sea pero esto es demasiado es demasiado o sea lo del quédate en casa no lo hemos pasado por el forro pero la gente pero la gente tiene que ganarse la vida es que tampoco puedes hacer que la gente se muera de hambre demasiada gente vive al día aquí entonces tampoco los puedes encerrar y a su suerte en casa sin poder comprar comida o sea creo que esto tiene razón y se nota hay una necesidad de gente que tiene que salir a trabajar y a ganarse el día a día esto de tirar la basura es un rollazo hemos encontrado aquí un contenedor pero hay muy poquitos contenedores acá en Playa del Carmen y hemos encontrado uno de estos bueno hemos logrado tirar ahí nuestra basura y acá en México se acostumbra que hay lugares que son como una especie de purificadoras que puedes traer acá tu garrafa y llenarla acá así que vamos vamos a ver todos los jueves a 13 promoción hay que ver todos los jueves aquí a 16 o sea 16 nos cuesta venirlo y llenarlo aquí ellos tienen aquí o sea la mitad de precio que lo que son bueno Emma ¿y cómo te sientes con tu mascarilla? hace calor ¿sí? da mucho calor gracias el de las piñatas está abierto el de la constructora está abierto este chico aquí vendiendo pues también está vendiendo creo que tienes razón Emma o sea que la gente se tiene que ganar la vida si la gente se tiene que ganar la vida si si las cadenas mira están cerradas o esto que parece algo más grande esto sí como está cerrado está cerrado si ahora voy al cajero que es otro trámite que estamos haciendo pero hay un montón de gente vamos a ver si aquí respetan a la famosa Susana y ahora se las muestro son dos metros ¿verdad? dos metros dos metros de distancia ahora vuelvo chao ¿está formada para el cajero? no para el banco lo de los dos metros de distancia se respetó bastante porque hay una persona ahí en el banco que está insistiendo en que la gente se mantenga separada no puede haber más de seis personas dentro de las oficinas el resto tenemos que estar esperando afuera y ya no sabes que estaba grabando ¿qué tanto está haciendo? se están limpiando se están limpiando los mocos y todo y no se entera entonces bueno está buscando este ah vale en el DHL también en el DHL entró un señor y le dijo no, no podemos mantener más de cuatro personas dentro si es tan amable espera afuera y cuando vea que salga otra persona usted puede ingresar entonces yo creo que sí se está respetando pero en la tortillería eso era una locura era un baile ahí es una broma porque la gente estaba formada una tras de otra está claro que la gente no está haciendo caso tiene que haber alguien que le meta un poquito de caña que le vuelva a insistir en que tome su distancia los dos metros porque a esta Susana se la pasan por el forro la cosa va bien aunque yo veo mucha gente moviéndose mucha gente sin mascarilla mucha gente sin guante mucha gente que la veo sin hacer realmente nada vamos a ir a ver realmente cómo es que está el súper nada más después les voy a decir los precios uno que otro precio de algunas cosas pero no es la idea del video la idea es ver cómo estamos pasando la cuarentena aquí en Playa del Carmen en la Riviera Maya en el Caribe Mexicano y explicarles un poquito de cómo va aquí la cosa es de que venga vamos al súper vamos a ir en Soriana yo espero aquí en México son más laxos con esta onda de que si te dejan grabar o no yo espero que no me digan absolutamente nada porque donde me digan algo les toso en la cara como me lo hicieron en Panamá como me lo hicieron en El Salvador en Costa Rica también me llegaron a llamar la atención o sea yo espero que no me digan nada es de que vamos para allá vamos a ver que nos dejen grabar ahí en Soriana y a ver cómo está a ver si realmente hay desabasto o qué onda vamos a ver vamos a echarle un vistazo miren Eva está aquí metida dándole está limpiando el carrito eh así pero lo está limpiando en serio yo no había pensado en eso fíjate pero claro es porque no estás en el Twitter leyendo todo esto una y otra vez para no ponerme paranoico sí ¿ya? ya ya no toques nada de lo que no ha limpiado ¿vale? y lo que vamos a comprar ¿qué? esto también ya luego llegando a casa lo vas a poner en una tina en remojo lo vas a poner en la bañera dale pues vamos ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? hay poquitas ventanas ¿qué es lo que vamos a hacer? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora miren, ya quedaron las mesas ahí volteadas, solas. Ya no preparan más comida aquí en el Soriana. Es una medida para evitar la conglomeración de gente también. Y la manipulación de alimentos que también tienen un riesgo. Entonces han cerrado esta área aquí en el Soriana. Miren, acabo de ver algo muy muy raro. ¿Qué es esto? Pero no está el precio. Pero miren, son tortillas de nopal con chía. Me las voy a llevar para probarlas. Para el mole que tengo ahí. La verdad, la verdad es que yo no veo ningún desabasto. Miren, por ejemplo, el atún se encuentra el pasillo lleno. El papel también se encuentra lleno. Yo no veo desabasto. Lo único que sí he encontrado es alguna marca de algún producto que compramos. Y sobre todo estoy buscando como un loco desesperado levadura. Y no encuentro levadura. Pero es lo único que no hemos encontrado. O sea, bastante bien, ¿no? Sí. O sea, súper bien. Así de que... Yo creo que no nos hace falta nada más. Me voy a quitar esto porque no puedo hablar muy bien. Y me duelen las orejas. Oigan, con esto, ¿cómo duele las orejas con esta tapadera en la boca? La verdad es que el supermercado está súper bien abastecido. Aquí en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano, esto no ocurre. Yo veo una normalidad tremenda. Eso sí, veo que han espaciado mucho ciertas cosas de la ropa. Algunas cosas las han separado demasiado para que la gente no se llegue a cruzar demasiado cerca. Han cerrado algunas de las puertas de acceso y han dejado nada más una sola puerta. Me imagino que para controlar mejor el flujo de la gente y saber cuánta gente tienen dentro. O sea, los supermercados han ido tomando también una serie de medidas para evitar la propagación de este virus. Así es que nos vamos contentos, Eva. Nos vamos contentos. Nos vamos contentos y nos vamos... No sé nada, pero estoy riendo. Está riendo. Yo me lo he quitado. Es que se tira mucho de las orejas. Mira, también las orejas te las hace ver más. Ah, pero... Pero sí, sí, sí las las hace. Sí, pero tú con el pelo te lo ocultas muy bien. Así es de que, bueno, amigas y amigos, lo dejamos aquí. Estamos contentos. Vamos a ir a ver cómo están nuestros chimpayates. Vamos de regreso a casa. Y así es como están las cosas aquí en Playa del Carmen. Estamos aquí en México y vamos a seguir con nuestras series de videos de El Salvador, que todavía no terminamos de sacar todos los videos de allá. Así es de que nos vemos en el próximo video. Chao, amigas y amigos. Bye. Ya íbamos de camino a casa. Ya íbamos de camino a casa. Pero hemos parado en esta tienda que se llama Liverpool. Así se llaman estos almacenes acá en México. Y también están en cierta normalidad. O sea, el estacionamiento. El estacionamiento está ahí. Lleva a Eva muy contenta. Y nosotros, pues... Ay, lleva la máscara. Yo no llevo la máscara. Tengo que ponerme la máscara. Tienes razón. Me voy a poner la máscara. Y estamos buscando una cafetera. A ver si la encontramos, pues. Así es de que... A ver si ya nos vamos a la casa, eh. Esta es la última parada. Sí.